Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo tenemos un nuevo, no sé, no sé lo que tenemos No sé, no sé lo que tenemos, no tenemos Pack Opening Tenemos Squad Building en Desto y Flash No sé, no sé lo que tenemos, pero como sabéis Son las 3 menos 5 minutos Y esto va a comenzar, vamos a tener sobre durante todo el día No sé tampoco cuándo estaréis viendo este vídeo Si estaréis viendo el sábado, si lo estaréis viendo el mismo viernes No sé nada, pero chicos, desearos la mayor suerte del mundo Vamos a comenzar con el Black Friday, vamos Venga, vamos a abrir alguno, ¿no? Sí, 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 venga Venga, vamos Primero ¡Ojo! ¡Mostacho! Ryan Primer sobre Mostacho, no está mal ¡Oh, oh! ¡Mostacho! ¡La caseta! ¡Tío! ¿Cómo? ¡84 más! ¿La caseta? No, no, gomis, gomis ¡Vale, vale! Son 6 únicos, tío, eh ¡Cuidado! Sí, suele pasar ¡Oh! ¡Caminante! No, o sí ¡No! ¡Mostacho! ¡Delantero centro! Y gomis también yo, tío ¡Ah, ahora vamos! ¡Ah! ¡Falta! ¡Ostras, tío, tío! ¡Quiero, amigo, mis! ¡Quiero, amigo, mis! ¡Quiero, amigo, mis! ¡Hostia! ¡Que quedan 13.000, que va rapidísimo! Sí, sí ¡Quiero, amigo, mis! ¡Ja, ja, ja! ¡Los cuatro! ¡Sobres! ¡Tres, 45! ¡Tres sobres! ¡Tres sobres por cuenta! Tranquilo ¡Abrirlos con la calma! A ver, con la calma Además, el pez que lo han puesto más Y le ha salido una cosa suba abajo ¡Dale, cacho! ¡Dale! ¡Segundo! ¡Se viene! ¡Ojo! ¡Mostacho! MC El Ledley este, tío ¡Jue con los mostachos! ¿Cuánto van a durar? ¡Diez años! ¡Fu! Lo tengo todo repetido ¡Voy a por el segundo! ¿Key Hill también? ¡No se pago! ¡Nada! ¡Último mío, eh! ¡Último mío! ¡Dale, cacho! ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado! ¡Esto es caminante! ¡Gordito! ¡Caminante! ¡Bandera de Brasil! ¡Lateral derecho, Dani Alves! ¡Bueno! ¡Bueno! A ver, no está mal No está mal Pero, joder, tío Me ha tocado De los peores caminantes que hay Pero podría haber sido Neymar Podría haber sido Neymar Y Thiago Silva Por ilusión de la bandera ¡Bueno, bueno! Yo ya tengo de primer caminante ¡Eh! ¡No está mal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De 50! ¡30.000! ¡Venga, de 50.000! ¡De 50! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Nada! ¡Yo primero nada! ¡Runi! ¡Buen Rouni! ¡Que no estaba ni mirando! ¡Mira, este fuera! ¡Bardi! ¡Bardi Rouni! ¡Ojo, eh! ¡Bueno! ¡Este no se ha quedado pillado! ¡Ojo, mostacho! ¡Delantero-centro! ¡Joder! ¡El puto Gomis, tío! ¡Siempre! Van a durar nada los sobres Así que corre, ¿eh? ¿Defensa? Voy a ver si los sobres de ti sí Pero en Manolas No van a durar nada los sobres Así que... ¡Manolas! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Y! ¡Kameny! ¡Me cago en todo! ¡Cabrón, tío! ¿Pero qué pasa? ¡Despartando! ¡Va rápido! ¡Que se acaban, tú! ¡Va, Kameny fuera! ¡Descartado! ¿Quién va a querer a Kameny? ¡Otra vez, Manolas! ¡Otra vez! ¡Saque los pillados! ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Caminante, a ver! ¡Caminante! ¡De... ¡Eh! ¡Alemán! ¡MCO! ¡Ozil! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Bueno! ¡89! ¡Ozil y Hebra! ¡El resto nada! ¡Venga, vale! ¡Tenemos Caminante! ¡Ay, Magi! ¡Magi! ¡Magi! ¡Que cojo! ¡Fuera! ¡De nada! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Quédase prisa! ¡Quedan 10.000! ¡Es que no me toca nada, tío! ¡No hay más! ¡Bueno! ¡Mostacho! ¡Yo te voy a decir que estoy contento! ¡Un Caminante, un Yves y un Mostacho! ¡No está mal! ¡Qué ronda de 50.000, tío! ¡Ojo! Parece el último minuto del FIFA ¡Ya! ¡Ya, ya! Promocionales de... ¡35.000! ¡Megasobres! Bueno, yo voy a abrir alguno ¡Venga, así es que se van a acabar! ¡Qué más da! Voy a abrir ¡Venga, yo también! ¡Primero nada! ¡Han puesto 40.000 esta vez! ¡Chicharito a mí! ¡Johart! ¡Yo voy a abrir con la calma esta vez! ¡Sí, esto con la calma! ¡Sí, yo también! ¡No va a salir ni una mierda! ¡Sañada, se venderá, ¿no? ¡Estos son pérdidas na' más, eh! ¡Karius se venderá! ¡Johart mal! ¡Ojo! ¡Montacho! ¡Joder, tío! ¡El Gomis! ¡Tercera vez que me sale! ¡Tú piensa que si es Ibrahimovic! ¡Se queda pillado porque es caminando! ¡No! ¡Pero no lo digo por Ibrahimovic! ¡Lo digo por la casete! ¡Es que siempre es el mismo! ¡Mira qué pesado! ¡Haberte, mí es casi, eh! ¡Qué pesado! ¡O un sobrecesión también, gracias! ¡La gente está abriendo un HD! ¡Ya ves! ¡Esto fuera! ¡Queda en la mitad! ¡Se ha quedado pillado! ¡Caminante! ¡Caminante va a ser! ¡Caminante, cacho! ¡Caminante! ¡Creo que es Bale! ¡Creo que es Bale! ¡Creo que es Bale! ¡Creo que es Bale! ¡Es 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 Bale! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, Gareth Bale! ¡Venga ya, tío! ¡Gareth Bale! ¡He visto la bandera roja, tío! ¡Qué asco! ¡Gareth Bale! ¡Ahí estamos! ¡Sacadita! ¡En los de 35.000! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Qué sacada! ¡Madre mía! ¡Ahora yo digo que voy a abrir con la karma y llegáis vosotros y empezáis a sacar mierda! Pues ya no es tanta karma, ¿sabes? Ya la karma me la habéis dejado sola a mí, tío Quedan 2.000, todo se acaba ya, ¿eh? ¡Otro! ¡Mostacho! ¡Dos! ¡Hay dos gorditos, eh! ¡Luis Gustavo! ¡Y hay uno de 84 por lo menos! ¡Y Kanté! ¡Ya ha venido Kanté! ¡Ah! ¡Oblad! ¡Oblad de 87! ¡Pobre! ¡Bueno! ¡No ha estado mal, eh! ¡No han estado mal! Ahí además también tenemos a Luis Gustavo, a Gerard ¡Bueno, bueno, bueno! Con toda su cara, tío ¡No han estado mal, con toda su cara! ¡No han estado nada mal, chicos! ¡Gareth Bale! ¿Qué más ha tocado por ahí? Ha tocado Blad de 87 Y dos mostachos, o sea Muy bien los sobres de 35.000 Trata de arrancarlo ¡No, no llego, no llego! ¡Está con el fondo del equipo! ¡Un minuto, un minuto! ¡Ya! ¡Ay, ay, los sobres, los sobres! ¿De? ¿Vale? ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡Oh! 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 ¡Primero! ¡Venga! ¡Venga! ¡El mío primero! ¡Nada! ¡El mío primero nada! ¡Es el mostacho de cercate! ¡Es por ahí! ¡Pies bola! ¡Fuera, fuera! ¡El mío nada! ¡No sé ni lo que hay! ¡Fuera! ¡Dos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya han pasado 5000! ¡Se ha quedado! ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Oye! Caminante, 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 caminante ¿Quién es? ¿Quién es? Lateral derecho, Land Bueno, vale, vale, caminante No me lo puedo creer, tío Mira, Land Queda un 400 No, ya no hay Que sida, por favor Los de 100 Que sida Que sida 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 Son de 55 otra vez Pues nada, estos si me gustan Oh, se viene Se viene Ahí está, efectivamente No toca nada Caminante, caminante Y a ver, a ver, a ver ¿De dónde es? A ver Francés No, chileno Alexis o Vidal Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Vamos Arturito Le ha tocado Kane Y a Efe 2 Vamos Ahí está A mí Arturito Vidal Sonda por primera vez Joder, es que no sale brillante bien Vamos No, ahora no Ahora no Ojo Tocho Y Defensa brasileño David Luiz Vamos David Luiz Ahí estamos Ojo que camina Argentino David Luiz Este marito Y María Tío Oh, Mikel Ahí estamos Ahora tiene para alguno más Ahora tiene para alguno más Último sobre A ver Oh, gordito Portero Nada Jard No se abre Se abre Se abre A mí Jard Y ¿Por qué no subies a Certo? Su puta madre Y nada mal ¿No? Me hablo de Kink Y De Picao Se acabó Bueno Yo no me quejo David Luiz Y Caminante Arturo Vidal Sacada de rabo Y bueno chicos Aquí dejamos el vídeo de hoy La verdad que han tocado un montón de cosas Sobre todo Ese pedazo de Bale de 90 de media Seguramente No sé si esta tarde O quizá ya Mañana Tendréis la ronda de sobre de 125.000 monedas Que la verdad Que ha sido increíble Ya habéis visto todos en llamada Con leyendas por ahí O sea Una auténtica locura Así que Espero chicos Os haya gustado Espero que reventéis el botón de like Y nos vemos Esta tarde O mañana En un nuevo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega cacho partidazo Si juega plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable ¡No! 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 Gracias por ver el video.